¡Ey! ¡Los tenemos! ¿Qué hacen? ¡No, no, no! ¡Hay un error! ¡Él no es un ladrón! Este es un típico caso de prejuicio social. De los mismos creadores del Profesor Superó, llega a Canal 13 Manes X, un grupo de superhéroes que se encargarán de defender los valores, las diferencias culturales y crear un ambiente más tolerante. ¡Y juntos son los Manes X! Manes X, este y todos los domingos a las 6 pm.